Concretamente, ¿qué es lo que se está haciendo?, ¿por qué no dedicar un día a la semana para hablar del tema?, porque es un tema de emergencia nacional. Una, van a esperar a que llegue otra vez… El 8 de marzo del año pasado fue para mí lo mismo que se vivía o se venía viendo de todos los gobiernos, porque un patio central donde estaba el presidente, con algunas mujeres o con algunas personas… Yo estuve en ese desayuno y yo me imaginé que iba a hacer otra cosa ese desayuno, primer desayuno de este gobierno nuevo, en el que en efecto se apostó a un cambio. ¿Qué concretamente se está haciendo?, ¿por qué de verdad no se contempla la posibilidad de crear una fiscalía especializada para el tema del feminicidio y se deje de dejar esa responsabilidad a los gobiernos estatales que no están haciendo nada? Usted habla mucho de corrupción. El tema del feminicidio, el tema de la desaparición está plagado de corrupción. Fiscales, policías ministeriales, policías de investigación que venden las órdenes de aprehensión a los mismos perpetradores y que pasan años para que haya justicia. ¿Qué es lo que realmente se está haciendo?, ¿por qué no se voltea a cuestionar también esa situación desde los gobiernos estatales? Hay tratados internacionales firmados por el Estado mexicano que se violentan todos los días en el país en el tema del feminicidio y creo que de verdad sé que no es simulador, nos conocemos y caminamos juntos mucho tiempo en Oaxaca. Pero de verdad que el mensaje claro a las mujeres de parte de este gobierno sea ese, hacer las cosas diferentes a lo que se ha venido haciendo. Te repito, todos los días atiendo el problema y no estoy sólo preocupado, estoy ocupado y no es el análisis de la realidad o administrar el conflicto, el problema, el sufrimiento de la gente, en este caso a las mujeres. Yo soy un transformador. Ya organizaciones para la defensa de las distintas causas, expertos, especialistas, el nuevo discurso este neoliberal, de la visibilidad, de las políticas públicas. Todo esto que son corrientes de pensamiento, que se han extendido, llegan a México, se arraigan, son atendidas por nosotros, pero nosotros tenemos un propósito central, que es el de luchar para que no haya desigualdad en México. En otros continentes esto pasa a segundo plano. Entonces, son otros los movimientos. No meterse al meollo del asunto. Nosotros queremos que haya igualdad en México, que no haya corrupción. ¿Por qué sostenemos de que hay que acabar con la corrupción? Porque la corrupción es la causa principal de la desigualdad económica y social y la corrupción es la causa principal en México de la inseguridad y de la violencia. Entonces, estamos atendiendo lo fundamental todos los días. Miren, en el caso del feminicidio nos interesa enfrentarlo porque es, además de un crimen, un acto de discriminación, un crimen de odio, por eso, pero todos los crímenes los estamos enfrentando, todos. ¡Suscríbete al canal!